Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volver sin empezar a tormentarnos A querernos, parodiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto daño Que amar entre nosotros es un martirio Jamás quiso llegar de ese engaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna verá de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Cariño, como nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso, por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna verá de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrar Y nos derrotidas en la vida Frente a frente y nada más Frente a frente Frente a frente y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!